Como cada mañana nos vamos a enlazar contigo, Cariana Colmenero, muy buenos días, es viernes, ¿qué nos vas a antojar el día de hoy? Bonito día, oigan, vean, estoy en la central de Abasto aquí en Iztapalapa y la verdad es que me encontré con una gran sorpresa, vean esta joya, es Café Lulú, ¿qué contraste verdad? Pues miren, sí, esto lo pueden encontrar aquí en la central de Abasto y hay pastelitos, postrecitos, cafecitos, panecitos, que yo miren, ya estoy pero antojada con todo esto que a mí me encanta, y pues por acá quiero platicar con Caro Caro, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Oye, yo veo ahí comida, ay pues es que hermana, ya es la hora, ya es la hora, ¿verdad? ¿Esto es para nosotros? Claro que sí, vente para acá, vente para acá para que me cuentes qué es lo que tenemos aquí, cuéntame, ¿qué hay? Mira, tenemos enchiladas rellenitas de pollo en salsa roja, hay ensalada de la casa con arrachera con su respectivo aderezo delicioso, ya tenemos la temporada de pan de muerto, pan de muerto relleno, de esta temporada tenemos pumpkin space, y tenemos... ¿Qué sería ese último? Ah, mira, está endulzado de dulce de calabaza, lleva nuez moscada, y con su canelita y todo bien mezclado, y tenemos este cappuccino natural también, hay para todos los gustos. ¡Qué rico! Oye, ¿cómo fue que te surgió hacer esta cafetería aquí en la Central de Abasto? Ah, mira, teníamos esta inquietud desde hace mucho tiempo, mi hermana y yo, quisimos crear algo diferente aquí dentro de la Central de Abasto, porque toda mi familia se ha dedicado siempre a la comida. ¿Horario? Estamos de cinco y media de la mañana a cuatro de la tarde. Ok, ¿qué se les antoja, chica? A mí se me antoja todo, la verdad. Vamos a agarrar un tenedorcito, es que yo quiero probar de todo, que se venga para acá esto, que se venga para acá... El Ricardo ya me está viendo con cara de odio, porque dice, ¿y lo mío qué? Pero, pues es momento de desayunar. ¡Es una servilleta! ¡Gracias! Perdón, miren, por agorazada, pero... Aquí hay más, aquí hay más. ¿Qué tal el pan de muerto? No, 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 Cariana. ¡Qué bávara! Eso. Cariana, te veo sufriendo. A ver, sé qué sabe. Pero bueno, provecho. A ver, échale. Con canelita, lechita. Se va muy delicioso, ¿eh? Delicioso. Gracias, Caro. Por acá esperamos a toda la gente. Nos esperamos en Trental de Abasto. MN Pasillo 2, local 191, Cafetería Lulú. ¡Ay, muchas gracias! Delicioso. ¡Ay, nos vemos! Cariana, por acá te esperamos con un cafecito. Ojalá que, ojalá de verdad que nos puedas compartir. Yo se los llevo. ¡Qué rico! Gracias, Cariana. Bonito fin de semana. ¡Salud! Eso, ¡salud! ¡Bye! ¡Bye!